Música Vamos a cerrar el seminario con el profesor Francisco García Rodríguez. Es para mí, bueno, yo he presentado durante mis 48 años como profesor de la universidad. He presentado en actos de este tipo a muchos compañeros, amigos, profesores invitados. Pero este es especialmente motivo porque, aparte de la amistad, nos une relaciones de paisanaje. Es la primera vez en 48 años que presento un tijerafero. Bueno, pues el profesor Francisco García es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por esta universidad en 1994. Voy a abreviar al máximo porque también no solo las tierras raras, sino también el tiempo es oro. Y voy a abreviar su currículo. Posteriormente desarrolla estudios de doctorado en el programa de Economía, Tecnología y Sociedad. Lee su tesis doctoral en el año 2002. Actualmente es profesor titular de Organización de Empresas en la Universidad de La Laguna e Investigador Principal del Grupo Empresa y Sociedad. Sus principales líneas de investigación se centran en el emprendimiento y la responsabilidad social de la empresa. Fruto de ella cuenta con una treintena de artículos publicados en revistas incluidos en las bases de datos JCR y SJR. Otros tantos en publicaciones incluidas en otras bases de datos científicos y treintidós en formato de libro. Ha participado en veintisiete proyectos de transferencia. Ha dirigido una cátedra empresarial y un programa universitario de fomento de emprendimiento. Ocupando múltiples cargos de responsabilidad académico en el que destaco que ha sido vicerector de Relaciones con la Sociedad durante cuatro años. Ostentando las competencias de empleabilidad, emprendimiento y responsabilidad social universitaria. Fueron a parte del área de emprendimiento de la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas. Muchas gracias. Cuando quieras, tiene la palabra. Bien, buenas tardes, casi noches ya, a todos y a todas. Muchas gracias, señor presidente de la Real Academia Canaria de la Ciencia. Para mí también ha sido un honor ser presentado por un tijarafero. En mi experiencia es la primera vez que disfruto de este honor. Y desde luego no me imagino ninguna persona mejor que usted para haberlo hecho. O sea que muchas gracias. Bueno, después de este pequeño momento para los sentimientos de paisanaje de don José Méndez y yo. Bueno, agradecer de verdad a la institución, a la Real Academia Canaria de Ciencias y desde luego al grupo de investigación MAHEC, dirigido por Jorge Méndez, por invitarme a esta pequeña reflexión y también por darme la oportunidad de pensar un poco en un tema tan interesante, tan atractivo, tan complejo y, bueno, poner, digamos, una perspectiva desde la economía, ¿no? Una perspectiva modesta, evidentemente, ya el anterior conferenciante Pepe Mangas decía que desde el punto de vista geológico, minero, se estaban dando, digamos, los primeros pasos, ¿no? Me quedo con esa expresión de los primeros pasos en la dirección de explorar la posibilidad, la viabilidad de explotaciones de este tipo en Canarias. Bueno, pues imagínense desde el punto de vista de la economía, ¿no? Que es algo que viene mucho después de esta fase, ¿no? De ciencia básica, que es donde ahora mismo se está, ¿no? Con este tema, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo un poco el planteamiento que se había hecho, ¿no? Por parte de Jorge, digamos que yo voy a ponerme las gafas de la economía, ¿no? Aportar una perspectiva económica. Dejamos el mundo microscópico, ¿no? Donde estábamos ahora mismo con José Mangas y nos elevamos, digamos, y tratamos de ver, en este caso nuestra región, desde la perspectiva económica, ¿no? Desde la azotea, ¿no? Desde las relaciones económicas entre los agentes económicos, las distintas actividades económicas, etcétera, ¿no? Yo digo ahí un poco medio en broma, voy a tratar de aportar algunas reflexiones colaterales a este fenómeno. Tratan de ser sosegadas y externas, ¿no? De un economista. Trataré de aportar algunos datos objetivos, ¿no? De la economía de Canarias, es decir, evidentemente seleccionados. He extraído algunos que yo creo que tienen interés para reflexionar sobre el fenómeno que concita, ¿no? Este siglo de conferencias. Sobre la economía, sobre la estructura empresarial de nuestra tierra, de Canarias, y aportar algunos interrogantes, sobre todo plantear preguntas, que yo creo que estamos en un acto académico, y sobre todo creo que los actos académicos y la ciencia se caracteriza por hacer buenas preguntas, ¿no? Porque si no hacemos buenas preguntas no tendremos buenas respuestas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, lo primero es decir que, en fin, cuando hablamos de una economía, en este caso la economía de Canarias, si alguna variable destaca por encima de otras es el Producto Interior Bruto, ¿no? Es decir, el Producto Interior Bruto de una economía es justamente el valor agregado durante un periodo de tiempo concreto, ¿no? Normalmente un año, del valor monetario, ¿no? De todos los bienes y servicios que se producen en ese país o en esa región, ¿no? Es decir, es la suma de todo el conjunto de múltiples, de miles, de millones de actividades económicas, de transacciones que se están produciendo durante un periodo de tiempo, ya digo normalmente un año, entre los distintos agentes económicos de esa economía, tanto internas como hacia el exterior, ¿no? Es decir, la suma de todas esas actividades, yo acabo de tomarme ahora un chocolate, ¿no? En la máquina de vending y comprar una botella de agua, pues eso acaba de entrar ahora mismo en el Producto Interior Bruto, ¿no? La diferencia entre el valor que para mí, que he tenido que pagar por ese producto y la suma acumulada hasta este momento, ¿no? Del coste de traer ese producto hasta ahí, esa diferencia acaba de convertirse, de sumarse al Producto Interior Bruto de Canarias este año, ¿no? Pues todas las actividades que tienen un valor económico, la suma de todas esas, ese gran sumatorio anual, eso es el Producto Interior Bruto de una economía, ¿no? Eso evidentemente tiene una traslación directa al empleo o al desempleo, ¿no? Es decir, cuanto más actividad económica haya, pues más recursos humanos se necesitarán y más personas se contratarán, ¿no? Y por tanto, disminuirá el desempleo, ¿no? Si hay muchos chocolates y mucho agua que se demande, pues se necesitarán más máquinas, se necesitará reponerla más a menudo y acabará demandándose más mano de obra, ¿no? Pues esto digamos que es la clave, ¿no? Del bienestar, ¿no? En una economía. No necesariamente esto es así, por eso lo pongo entre interrogantes, porque hay muchos debates en economía, aquello que decía Machado, ¿no? De todo necio confunde valor y precio, que son muy pertinentes, pero que evidentemente no vamos a entrar, ¿no? Pero efectivamente, el Producto Interior Bruto es la base, el elemento, la variable fundamental cuando hablamos de la economía de una región, de un territorio, de un país en concreto, ¿no? Entonces, en Canarias en concreto, pues esos son los valores de nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? En el año 2019, pues 47.212 millones de euros, ¿no? Eso es lo que supuso el valor agregado de toda la producción en Canarias en ese año, ¿no? En el caso de España, pues estamos hablando de un billón 275.000 millones, ¿no? Eso es lo que supuso el valor del Producto Interior Bruto en el conjunto del Estado español, ¿no? Como vemos, del año 2018 al año 2019, pues ha habido un incremento positivo, ¿no? Eso es lo que siempre medimos cuando medimos una economía, ¿no? Es decir, cuánto ha crecido el Producto Interior Bruto de un año a otro, ¿no? Significa que la economía está en crecimiento, que vamos bien, ¿no? Es un poco lo que trasladamos, ¿no? Esto, digamos, el Producto Interior Bruto de Canarias supone el 3,7% del Producto Interior Bruto del conjunto de España, ¿no? Es bueno quedarnos con esa variable como referencia, ¿no? En el back office, ¿no? Como vemos, esta es la evolución, ¿no? La tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto es lo que nosotros usamos, ¿no? Para medir la marcha de la economía, ¿no? Ahí vemos como, en fin, hay principios de los años 2000, pues hay un crecimiento muy importante del Producto Interior Bruto, ¿no? Si estamos hablando de alrededor del 6, del 7, del 8%, ¿no? Son tasas de crecimiento altísimas, ¿no? Del Producto Interior Bruto de la economía, ¿no? Ahí vemos, pues tanto el caso de Canarias, la línea amarilla, como el caso de España, la línea oscura, ¿no? Y luego viene, pues, la crisis, ¿no? La crisis del año, la gran crisis del año 2018-2019, que supone, pues, una caída brutal, ¿no? Del Producto Interior Bruto hasta tener una tasa de crecimiento del 4,8% en el año 2009, ¿no? Luego hay otro par de años de ligero crecimiento y luego se vuelve a recaer a una… En el año 2012, con una caída del 3,4% y luego ya se recupera, ¿no? El Producto Interior Bruto y un crecimiento más o menos constante alrededor del 3, del 4% en esos años, ¿no? En fin, esto lo utilizamos los economistas para medir, pues, la economía, cómo va la economía, cómo marcha la economía, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en el 2020, no? Evidentemente, en el 2020 ha pasado algo gordo, ¿no? Ha pasado algo muy gordo, ¿no? Y, efectivamente, pues, ha caído el Producto Interior Bruto en el conjunto de España, pues, nada menos que el 11%, ¿no? Ha habido un colapso histórico de nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, es algo que, insisto, es histórico, ¿no? La economía se ha parado, literalmente, durante un tiempo, pararse en términos literales. Es decir, se ha dejado de producir prácticamente todo, ¿no?, salvo los bienes básicos, ¿no?, con ese estado de alarma, ese confinamiento radical. Y, bueno, esto se ha notado, lógicamente, la máquina ha parado y, pues, se ha decrecido un 11%. Pero es que, si lo vemos con más detenimiento, ahí cuanto más rojo es el color, pues, más ha sido la intensidad de crecimiento, pues, vemos que en Baleares se ha producido un decrecimiento del 27%, ¿no? Eso es absolutamente brutal, ¿no? Brutal. Vemos que Canarias está en segunda posición en ese decrecimiento con un 20%, ¿no? Ha caído el Producto Interior Bruto en el año 2020 un 20%, un 21% en la provincia de Las Palmas y un 19% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Y hay algunas otras zonas de España, básicamente, las que están, obviamente, vinculadas a la actividad turística, son las que más han sufrido ese parón económico absoluto porque la actividad turística, justamente, se ha paralizado totalmente, ¿no? Vemos que esto ha supuesto en Canarias, pues, que su Producto Interior Bruto haya caído 9.000 millones de euros, ¿no? Esto supone, pues, para hacernos una idea, ¿no?, y ponerlos en unidades manejables, todo el presupuesto del Gobierno de Canarias de un año, ¿no? Más que eso, ¿no? Más que eso. El presupuesto del Gobierno de Canarias está alrededor de 9.000 millones, pues, imagínense todo ese presupuesto, todo lo que gasta el Gobierno de Canarias en pagar funcionarios, en hacer carreteras, la sanidad, la educación, etcétera. Todo eso es lo que supone de decrecimiento del Producto Interior Bruto de Canarias del 2020 frente al 2019, derivado de ese frenazo del turismo, ¿no?, del frenazo en seco del turismo, ¿no? Esto es en el caso de Canarias, ha supuesto… perdón, en el caso de España, ha supuesto esa caída del 11%, pues, una caída de 140.000 millones, ¿no? Para hacernos una idea, es todo lo que nos va a dar Europa durante varios años, ¿no?, es la cifra de 140.000 millones, pues, es lo que ha supuesto la reducción de la riqueza generada en el país en el año 2020 frente al año 2019. Todo ese dinero que estamos buscando a ver cómo nos lo gastamos, porque es tanto que hay que buscar fórmulas para gastárselo y gastárselo rápido, pues, eso ha supuesto el decrecimiento del Producto Interior Bruto del año 2020 frente al año 2019, ¿no? Bien, esto es la… digamos, los números agregados, ¿no?, del Producto Interior Bruto. Luego podríamos ver algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Canarias lo podemos desagregar por subsectores, ¿no? Es decir, qué actividades son las que… en las que descansa la generación de riqueza en el caso de Canarias, ¿no? Pues, ahí vemos que todo lo que tiene que ver con el comercio, hostelería, pues, sin duda es lo mayoritario, con el 31,5% y si le sumamos la Administración Pública, pues, prácticamente estamos en la mitad del Producto Interior Bruto, ¿no? Vemos, podemos ver la participación sectorial de nuestro Producto Interior Bruto respecto a España, vemos en el sector primario, el sector primario en economía es, pues, todo lo que tiene que ver con agricultura, o sea, los productos naturales, ¿no?, los productos, la extracción de productos naturales. Normalmente pensamos en agricultura y ganadería y pesca, pero también entra aquí la actividad minera, ¿no? La actividad minera también se engloba en el sector primario. Todo lo que sea extraer recursos directamente de la naturaleza son actividades del sector primario. Vemos que Canarias, pues, aporta, supone el 2,17% del Producto Interior Bruto a nivel de España, ¿no? Recuerden que el 3,7% era lo que suponía el PIB de Canarias respecto a España, ¿no? Por tanto, digamos que aquí estamos infrarrepresentados, ¿no? Uno podría decir, bueno, solo un punto del PIB de España, ¿no? Realmente no es mucho, ¿no? Pero es que un punto del PIB de España son, pues, 13.000 millones, ¿no?, de euros. Eso es una vez y media el presupuesto del Gobierno de Canarias. Lo digo para poner en relación estas grandes magnitudes, ¿no? Luego, estamos bastante infrarrepresentados en cuanto a peso, digamos, del sector primario, ¿no? Y también en el sector industrial, ¿no? Porque también supone solamente un 2,14% la riqueza generada en Canarias respecto a la riqueza total generada en España en ese sector, ¿no? En el sector industrial. En la construcción, digamos, que estamos donde tenemos que estar desde el punto de vista de las medias del PIB, ¿no? Con un 3,7% justamente, es curioso, ¿no?, que coincide la cifra con el peso global y donde estamos por encima es en los servicios, ¿no?, lógicamente, ¿no? Esto incide en lo que veníamos comentando, ¿no? Tenemos una economía, pues, focalizada en el sector de servicios y especialmente, lógicamente, en la oferta de servicios turísticos, hostelería, restauración, etcétera, ¿no? Una cuestión importante en la economía es la empresa, ¿no? La empresa es la que fundamentalmente genera riqueza, genera actividad económica, genera servicios, genera productos para los mercados. Y aquí vemos, pues, la distribución de empresas a lo largo de los últimos años, del 2015 al 2019, y lo que supone las empresas en función del tamaño respecto al total, ¿no? Es decir, aquí vemos el número de asalariados que tienen las empresas y aquí vemos, para el último año, el porcentaje que supone las empresas de ese tamaño en términos de números de empleados respecto al total. Entonces, vemos que el 57,59%, el 59, el 58% de las empresas, casi el 60%, no tienen ningún asalariado, es decir, tienen cero asalariado. El 60% de las empresas canarias son una persona autónoma o una sociedad limitada, unipersonal, que es ella, ¿no? La empresa es solo esa persona. Y si sumamos las empresas de uno a dos, tres a cinco, de menos de diez trabajadores, con las empresas unipersonales, pues, suponen el 96% del tejido empresarial de Canarias, ¿no? Del 96%, el 95,7% de las empresas canarias tienen menos de diez trabajadores, ¿no? Lo que indica que, pues, se trata de un tejido empresarial, pues, eso, de un tamaño escaso, ¿no? Donde predomina, nosotros denominamos la microempresa, ¿no? La microempresa es aquella que tiene menos de diez trabajadores. Por no decir la nanoempresa, que ahora que estamos hablando en términos microscópicos, ¿no? Y entre científicos. Bueno, esta es la evolución, ¿no? Del número de empresas en España y en Canarias en los últimos veinte años, ¿no? Como vemos, bueno, hubo una caída derivada de la crisis del 2008. Así estamos en 2019. Y esto es la distribución de esas empresas, de ese tejido empresarial, de esas unidades productivas de la economía por sectores económicos, ¿no? Así como se veía para el PIB, pues, llegamos a las mismas conclusiones si analizamos el tejido empresarial por actividades, ¿no? Vemos que el 40% de las empresas, de esas empresas, muy pequeñas empresas canarias, pues, se dedican a los servicios vinculados al comercio y a la hostelería, ¿no? Básicamente, el 40%, ¿no? Y si a ello sumamos los servicios empresariales en general, pues, estamos hablando ya del 60% del tejido empresarial de Canarias, ¿no? Continuando con ese diagnóstico. Se trata de empresas muy pequeñas, focalizadas básicamente en los servicios, especialmente este tipo de servicios más vinculados al sector turístico, ¿no? Un tema también interesante cuando hablamos de economía es las expectativas, ¿no? Las expectativas de los empresarios, especialmente. Un famoso economista, John Maynard Keynes, que fue, bueno, de los economistas más brillantes del siglo XX, algunos dirían que con permiso de Milton Friedman, yo creo que sin necesidad de pedirle permiso, ¿no? Pero John Maynard Keynes fue, digamos, el arquitecto de las grandes instituciones económicas de la posguerra, ¿no? Las grandes instituciones internacionales, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno de los, digamos, el padre de entender la economía, la economía pública, ¿no? El sector público no solo como, digamos, asistencia social, sino también como política económica contracíclica, ¿no? Es decir, el Estado tenía que intervenir no solo por un tema de justicia social, sino también por equilibrar la economía. Es decir, cuando la economía faltaba tirón económico, el Estado intervenía para dinamizarla, para dinamizar la economía y promover el crecimiento económico. Entonces, él hablaba de los animal spirits, ¿no? De las emociones, de las expectativas de los empresarios, de los agentes económicos en general, pero especialmente los empresarios, para explicar qué pasaba a continuación en la economía. Si las expectativas son buenas, al final eso se traduce en decisiones económicas de inversión y, finalmente, en crecimiento económico, ¿no? Por el contrario, si las expectativas no lo son, no son buenas, pues se retrae la inversión y eso, pues, provoca una disminución del crecimiento económico. Entonces, ahí vemos cómo las expectativas, tanto para España como para Canarias, el índice, lo que se llama el índice de confianza empresarial, esto lo hace el INE y estos datos están extraídos del informe del Consejo Económico y Social de Canarias del año 2020, en el que participamos algunos colegas de la universidad. Vemos que las expectativas, en general, hay una cosa que destaca y es que el índice de confianza en Canarias siempre está por debajo del de España, ¿no? Es decir, tenemos un escaso nivel de confianza, ¿no? Nuestros empresarios tienen un nivel de confianza menor, para ser objetivos, que en el caso español, ¿no? Y ahí hay, en fin, desde finales de 2007, principios de 2017, perdón, principios de 2018, ¿no? Aquí vemos cómo había una, más o menos, estaban en los mismos niveles el índice de confianza y a partir de aquí empieza a caer, en el caso de Canarias, anticipando una caída posterior también en el de España, pero de manera mucho más profunda, ¿no?, la caída en el caso de Canarias, ¿no? Es decir, eso también es un elemento importante a tener en cuenta cuando analizamos la economía, ¿no? Es decir, el tejido empresarial, los empresarios, qué nivel de confianza tienen respecto al futuro, ¿no? Y esto, bueno, es una, digamos, un análisis mucho más cercano. Aquel terminaba, en la slide, en esta transparencia, terminaba en el año 2019, en el cuarto trimestre. Aquí llegamos hasta el trimestre en el que estamos ahora, ¿no? El primer trimestre de 2021. Para que vean ustedes qué pasa, ¿no?, con el nivel de confianza, ¿no? Como en el, a partir del segundo trimestre de 2020, el índice de confianza colapsa, ¿no?, lógicamente, ante la situación de, en fin, de confinamiento, de parálisis de la economía, absolutamente de entrar en coma, ¿no?, la actividad económica, pues el índice de confianza empresarial cae de manera abrupta, ¿no? Y luego, pues hay una cierta recuperación, pero todavía estamos, evidentemente, en niveles muchísimo más bajos que los previos al colapso económico, ¿no? Siempre, como vemos, el caso de Canarias por debajo del índice de confianza, digamos, estatal, ¿no?, de España. Bien, esto, como, digamos, demostración de lo importante que es y de cómo lo uno es reflejo de lo otro, ¿no? No se puede hablar de causalidad unívoca, pero sí que las dos cosas van muy unidas, ¿no? La confianza, las decisiones empresariales y el resultado de la actividad económica. Bueno, de manera constante, los factores que limitan la actividad empresarial en Canarias, según los empresarios, pues suelen coincidir la debilidad de la demanda y el aumento de la competencia, ¿no?, como elementos que mejor explican estos niveles de confianza o de, más bien, falta de confianza si lo comparamos con los niveles del Estado, ¿no? Vemos, porque, claro, una cosa es el PIB, una cosa es la riqueza que hay en una economía y otra cosa es esa riqueza cómo se reparte, ¿no?, porque, claro, si tenemos mucha riqueza, pero somos pocos a repartir, pues nos tocará más, ¿no?, lógicamente, y viceversa. Entonces, una cosa que solemos hacer los economistas es allá lo que se llama el PIB per cápita, ¿no?, es decir, dividir la riqueza que se genera en una economía por la población de esa economía, ¿no? Entonces, vemos que Canarias es una de las comunidades autónomas con menor PIB per cápita de España, ¿no? Ahí lo vemos con 20.892 euros, estamos hablando de 2018, pero en 2019 se repite, ¿no?, el valor, ¿no? Y solo estamos por delante de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, ¿no? Son las tres comunidades que tienen un poquito menos de PIB que nosotros, ¿no? Esto comparado con Madrid, que estamos hablando de 36.000 euros de PIB per cápita, ¿no? Por tanto, tenemos un PIB per cápita, estamos a la cola, digamos, del conjunto de la economía española, ¿no? Y lo más preocupante de esto es que esto no ha ido mejorando, ¿no? Más bien, al contrario, ha ido empeorando. Si partimos, esto es un análisis de los últimos 20 años, en el año 2000, pues estábamos casi, más o menos, en el 98% del PIB español y esto no ha hecho sino, digamos, disminuir, ¿no? Hasta una situación del 2019 que estamos en el 80,43%, si el 100% es el valor para el conjunto de España, pues nosotros estamos en el 80%, ¿no? En el 2020, lógicamente, esto va a caer otra vez. Si en Canarias hemos, ha disminuido nuestro PIB un 20% frente al 11% en el caso de España, pues seguramente, seguramente no, seguro que vamos a estar por debajo del 80% en comparación con España, ¿no? Ya digo, en el PIB per cápita. Pero incluso podríamos profundizar un poquito más, porque, claro, una cosa es la riqueza que hay en la economía y cuánto nos tocaría cada uno si la dividiéramos entre cada uno de nosotros y otra cosa es cómo se divide realmente. Y cuando vamos a la economía y vamos a la sociedad, pues la división no es matemática, ¿no? No nos toca lo mismo a todos, ¿no? Entonces, los economistas tratamos de analizar también cuestiones como la pobreza, ¿no? Entonces, hay un concepto muy útil que es lo que se llama la tasa de riesgo de pobreza, ¿no? Que es, como viene ahí la definición, el porcentaje de personas que habitan en hogares con una renta total equivalente anual inferior al umbral de la pobreza, ¿no? Entendiendo el umbral de la pobreza como el 60% de la mediana de ingreso. No la media, sino la mediana, ¿no? Que es el valor de una distribución, ¿no? Ordenada de menor a mayor que deja el 50% de los valores a cada lado, ¿no? Pues vemos también aquí que la riqueza de media tenemos menos que la media española, pero además tenemos problemas de pobreza, de desigualdad, ¿no? Canarias tiene problemas, digamos, de pobreza o de riesgo de pobreza superiores, como vemos en todos los años, al caso español, ¿no? Si nos comparamos con otras comunidades autónomas, pues estamos ahí, ¿no? También solamente por, digamos, delante, solamente por delante de Extremadura, Andalucía, en este caso solo, además de Ceuta y Melilla, ¿no? Que digamos que juegan en otra liga, ¿no? Por tanto, somos la tercera comunidad autónoma con una tasa de riesgo de pobreza mayor. Estos son datos del año 2019, ¿no? Y si profundizamos todavía más, pues vemos que, por ejemplo, análisis como qué porcentaje de hogares, ¿no? En Canarias no pueden hacer frente a gastos imprevistos, pues vemos que Canarias está a la cabeza, ¿no? Con un 51,8% o porcentaje de hogares que tienen retrasos en el pago de la vivienda, ¿no? Retrasos en el sentido de pagos de recibos de luz, de agua, pago de hipoteca, pago de alquileres, es decir, conceptos que tienen que ver con los servicios de la vivienda, ¿no? Pues Canarias está, pues como vemos, también en cuarto lugar, ¿no? De ese nada atractivo ranking, ¿no? Y lo mismo en el caso, en otras cuestiones, como por ejemplo, el poder permitirse unas vacaciones de al menos una semana al año, ¿no? Canarias está mal en ese ranking, ¿no? Esta foto tampoco nos favorece, tampoco salimos favorecidos, ¿no? Como tampoco salimos favorecidos en el desempleo, ¿no? Somos una de las comunidades autónomas con mayor nivel de desempleo. En fin, esto es una media del año 2019 de lo que se llama la encuesta de población activa. Bueno, estamos en una tasa de paro del 20,5, ya digo, una media del año 2019, ¿no? Como digo, son de las tasas de desempleo más altas del caso español. Bueno, y pongo un poco la distribución de la población. Esto es, por poner, hasta el cuarto trimestre del año 2020, como vemos ahí, pues no hemos llegado a los niveles, ¿no?, de paro de personas en situación de desempleo de los momentos más duros de la crisis anterior, como puede verse, ¿no? Es decir, el pico está entre 383.500 personas en desempleo en el cuarto trimestre del año 2013. Ahora, en el cuarto trimestre del año 2020, pues hay 279.000 personas en desempleo, ¿no? Cierto es que hay otros 80, 80 y pico mil personas en ERTE, pero aún así tampoco se llegaría si todas esas personas pasaran a desempleo no se llegaría a esos niveles. Quiero decir, y esto yo creo que también es bueno decirlo, que los mecanismos que se han puesto en marcha, ¿no?, para, digamos, acompasar la situación económica, han sido efectivos en alguna medida, ¿no? Otra cosa es qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Pero esto también hay que decirlo. Vemos que ahí, obviamente, en el segundo trimestre de 2020, pues se dispara, ¿no?, se dispara el índice de desempleo. A mí siempre me gusta aquí hacer énfasis en un aspecto, ¿no?, en el que Canarias también sale mal en la foto, ¿no?, la economía de Canarias también sale mal en la foto, y es el nivel de formación de la población. Estas tres series recogen la tasa de paro según estudios terminados. La azul, la superior, recogen aquellas personas que tienen un nivel educativo de primaria o sin estudio. La de en medio, la naranja, recoge el nivel de paro de las personas que tienen un nivel formativo de educación secundaria y la más baja es las personas, la tasa de paro de aquellas personas que tienen un nivel educativo de educación superior. Como vemos siempre, y esto es una ley que siempre se da, siempre se repite, las personas a mayor nivel educativo, menor tasa de paro. Yo siempre se lo digo a los alumnos cuando damos clase, ¿no?, en la universidad. Les digo, ustedes han hecho una gran elección de vida porque han apostado por estudiar. Ese es el mejor plan de empleo, ¿no?, cuanto más nos formamos, mayor empleabilidad, ¿no? Y esto se repite, ¿no? Y no solo se repite en cuanto a qué tasa de desempleo es mayor según el nivel de estudio, sino vean lo que pasa cuando se dispara, ¿no?, cuando viene una crisis económica. En fin, aquí estamos en el segundo trimestre de 2020. Fíjense cómo se dispara, ¿no?, la tasa de paro de las personas con menos nivel de estudio y cómo el resto de tasas de paro se disparan también, pero de manera mucho más acompasada. Incluso la tasa de paro de las personas con mayor nivel de formación puede incluso hasta decrecer más rápidamente. Por tanto, y claro, el problema es que en Canarias somos la comunidad educativa con mayor fracaso educativo, con menor nivel de, digamos, con uno de los porcentajes de población con formación superior menores del Estado, con lo cual esta foto tampoco es buena, ¿no? A pesar de que, como vemos, aquellas personas de nuestra tierra que tienen mayor nivel de formación, pues resisten más la situación o las inclemencias de la economía cuando éstas llegan, ¿no? Canarias tiene déficit comercial, aquí vemos el nivel de exportaciones y de importaciones, tenemos una tasa de cobertura. Tasa de cobertura es la, digamos, en qué medida las exportaciones que hacemos, las exportaciones de bienes y servicios cubren las importaciones, ¿no? Quiere decir que solo cubrimos las importaciones en un 74,57% con nuestras exportaciones, ¿no? Luego, somos una economía con déficit comercial, ¿no? En fin, podríamos incluso analizar el presupuesto canario, ¿no? Que básicamente se nutre de transferencias corrientes, de lo que nos transfiere el Estado. Desde el punto de vista de los impuestos, pues tenemos menos capacidad recaudatoria, ¿no? Por así decirlo, tenemos menos capacidad fiscal. Esto es, pues, la evolución, por ejemplo, de la recaudación del IJIC. Vemos que en 2018-19 cae. Cae también porque se disminuyó puntualmente el tipo impositivo del IJIC. Bueno, estos son los gastos… Una foto también dramática, ¿no?, de nuestra economía. El porcentaje de gasto en I más D sobre el Producto Interior Bruto, ¿no? Yo sé que esto alguna vez lo hemos hablado con Jorge y es, pues, sangrante, ¿no? Es decir, vemos ahí cómo España, pues, está a la cola, ya incluso no supera a Italia desde hace unos años, en porcentaje de gasto de investigación y desarrollo sobre el Producto Interior Bruto, ¿no? Vemos que estamos muy lejos del 2,4% de la OCDE, muy por debajo de la Unión Europea y, bueno, ya lo de Alemania, que está muy arriba, pues, no digamos. Pero es que si miramos a Canarias, pues, la situación es más dramática todavía, ¿no? Si le estamos hablando de que Canarias está con un 0,47% a la cola de las comunidades autónomas españolas en cuanto a gasto en I más D sobre el Producto Interior Bruto, ¿no? Solo estamos por delante de Baleares. Baleares tiene un 0,41%, nosotros un 0,47%, es decir, muy poco, estamos muy cerca, pero el problema es que Baleares ha crecido mucho. Es decir, nos está ganando terreno y vamos a ser la última. Probablemente lo seamos ya en la próxima estadística, ¿no? Porque si vemos, solo hay nueve comunidades autónomas que no han recuperado los niveles de inversión previos a la crisis del año 2009, ¿no? Y Canarias es la que más lejos está, ¿no? Es decir, Canarias está un 18,2% por debajo de la inversión que hacía en I más D en el año 2009. Somos la comunidad autónoma que estamos más lejos de los niveles de los que partíamos, que ya eran de los últimos niveles en cuanto a inversión, digo, inversión y no gasto, en investigación y desarrollo, ¿no? Aquí, digamos, este gráfico redunda en este dato, ¿no? Bueno, esto digamos que ha sido una foto, ¿no? Yo he seleccionado aspectos, pero creo que son datos objetivos, que me parecen interesantes, ¿no? La idea era, desde la perspectiva de la economía, plantearnos ahora algunas preguntas brevemente respecto a qué puede suponer, pues, que emerja un nuevo sector económico o alguna actividad económica vinculada a una nueva actividad como la de la que se ha venido hablando estos días, ¿no? Es evidente que muchos hablan de que estamos en una nueva revolución industrial, ¿no? De la tercera, de la cuarta, no sé ya por cuál vamos. Es evidente que en la historia de la economía ha habido dos grandes revoluciones, objetivamente, el neolítico, cuando el ser humano se hace sedentario, deja de ser cazador-recolector, se asienta en un lugar y domestica animales y plantas en su propio beneficio, ¿no? Esa es la gran revolución, ¿no? 8.000 años antes de Jesucristo, ¿no? Es una revolución económica en toda regla, ¿no? Luego, en el siglo XVIII, XIX, viene la revolución industrial, la máquina de vapor, la sociedad se urbaniza, surge una nueva clase empresarial, la burguesía económica, que tiene los medios de producción, ¿no? Frente a esa sociedad artesanal previa y de ahí, pues, viene la economía, toda la globalización hasta nuestros días, ¿no? Pues, hay quienes piensan, quienes pensamos que estamos viviendo una tercera, una cuarta revolución industrial, ¿no? En fin, de esto hay muchísima literatura y es apasionante, pero hay quien dice que podemos estar en esa nueva revolución, ¿no? Ha habido muchos cambios, ¿no? A finales del siglo XX, principios de este en el que estamos, del siglo XXI, ¿no? Los mercados son cada vez más heterogéneos, se hacen más pequeños, los consumidores demandan productos a medida, la tecnología, pues, bueno, lo ha impregnado todo, la economía es absolutamente global, ¿no? No solo la economía, sino, en fin, los virus se, digamos, se difunden, así como se difunden los virus rápidamente, se difunde todo, ¿no? Se difunden las tendencias, se difunden las modas, los productos son globales, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, aquí podríamos estar hablando muchísimo tiempo, pero es evidente que estamos en un momento económico muy complejo, ¿no? Vamos a quedarnos, en fin, con esa idea, ¿no? Y esto también comporta riesgos, ¿no? Yo, hay una publicación que hace el World Economic Forum todos los años, que yo, a mí me parece fantástica, imprescindible, diría yo, ¿no? Porque es una gran encuesta, una macroencuesta a la población mundial en general y especialmente también a grandes decisores económicos sobre cuáles son los riesgos económicos, medioambientales, sociales, tecnológicos a los que tiene que hacer frente la economía mundial, ¿no? Entonces, aquí vemos, esto es un gráfico donde en el eje vertical está el impacto, ¿no? El nivel de impacto, cuanto más arriba, más impacto, ¿no? Cuanto más arriba, más impacto. Y aquí la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Es decir, cuanto más a la derecha, más probabilidad de ocurrencia. Quiere decir, entonces, que estos riesgos son los que tenemos que fijarnos más, ¿no? Es decir, son los riesgos que tienen mucho impacto en la economía y que, además, tienen mucha probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, vemos ahí riesgos como, bueno, obviamente, en la encuesta del 2021, pues, se colocó líder el tema de la pandemia, ¿no? En fin, las enfermedades globales, ¿no? Pero, como vemos ahí, en verde están lo que tienen que ver con el medioambiente, ¿no? El tema del cambio climático, el tema de la pérdida de biodiversidad, cambios climáticos extremos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha ido apareciendo poco a poco, en fin, está por ahí la ciberseguridad también, ¿no? En violeta. Ha ido apareciendo poco a poco la concentración del poder digital, ¿no? Vean que está ahí ya justo en el sector más problemático, ¿no? En el superior derecha, ¿no? Está a punto de entrar ahí en el sector más problemático, la concentración del poder digital. En fin, esto da para mucho. No solo son los riesgos, sino las relaciones que hay entre los riesgos. Es decir, la sociedad que vivimos ahora no solo es compleja de gobernar, ¿no? Porque hay muchas variables, hay mucha incertidumbre respecto a cómo van a evolucionar esas variables, sino porque además hay muchas relaciones entre esas variables y que en ocasiones no tenemos muy claro cuáles son las relaciones de causa-efecto entre cada una de ellas, ¿no? Entonces, esta complejidad en la que vivimos, pues, creo que una buena foto es esta, ¿no? Es decir, todos estos riesgos están interrelacionados de múltiples maneras y dan lugar a riesgos todavía mucho más complejos, ¿no? Esto es la evolución, es muy interesante verlo. Desde el año 2012 hasta el año 2021 vemos, en aquel lado está, digamos, el impacto y aquí la probabilidad de ocurrencia, pero en cualquier caso vemos que ha desaparecido poco a poco el color azul, que el color azul tiene que ver con la economía y poco a poco los gráficos se han ido tiñendo de verde, es decir, de medio ambiente, de riesgos medioambientales y de violeta, ¿no? Riesgos que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Bueno, entonces, ahora ya muy breve, ¿no? A partir de esto, ¿no? Con este contexto económico, con estas gafas, ¿no? Con este mirar económico, ¿qué podría aportar esto que han venido ustedes viendo, ¿no? En estas charlas de ayer y de hoy, la explotación de este recurso como las tierras raras en Canarias, ¿no? A esta estructura económica que hemos visto, esta estructura económica, esta estructura social, a esta estructura de nivel de inversión en I+.D., etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo, primero, bueno, puede haber un impacto económico directo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Esto es una foto que hice una vez que Jorge me llevó a uno de sus laboratorios y, bueno, allí jugamos con la idea de qué pasaría, bueno, si eso se pudiera extraer, ¿no? De Canarias en esos análisis que se están haciendo, ¿no? Los grupos de investigación con un nivel de riqueza mineral, ¿no? De esos 10 kilómetros por tonelada, perdón, 10 kilos por tonelada de suelo extraído, ¿no? Pues eso supondría, pues, un ingreso de medio millón de euros, ¿no? Una tonelada de suelo que dé lugar a poder extraer ese nivel de ese compuesto, ¿no? Que se llama terbium, óxido de terbium, ¿no? Pues daría lugar a unos ingresos de medio millón de euros, ¿no? Esto, evidentemente, tiene, no solo genera Producto Interior Bruto, genera riqueza, sino que también genera empleo, lógicamente, ¿no? Como decíamos, esto va a generar actividad laboral, demanda de empleo y va a generar otros encadenamientos económicos, ¿no? En el sector de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el Producto Interior Bruto crecería, ¿no? Crecería, además, no en servicios, ¿no? Sino en una actividad, digamos, diferente, ¿no? Y luego tiene un efecto fiscal, ¿no? Es decir, sobre esas actividades se fijan tasas de gravámenes y la Administración Pública recauda parte de esos recursos en función de los tipos de gravámenes, en función de la actividad que sea. En fin, podríamos hablar si es impuesto a sociedades, eso está en la SEC. Pero, evidentemente, hay una generación de ingresos públicos también. Depende también del modelo de explotación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un impacto económico directo, ¿no? Parece que las expectativas futuras es de aumento de la demanda y del precio del recurso, ¿no? Esto está ahora en los medios de comunicación y todos lo podemos ver, ¿no? Y parece que con la pandemia esto se acelera, ¿no? La verdad que con el tema del COVID, desde el punto de vista económico, muchas cosas han venido nuevas, pero yo creo que los cambios más profundos han sido la aceleración de las cosas que ya venían pasando, ¿no? Entonces, esto ha sido una especie de aceleración de los tiempos, ¿no? Y luego, evidentemente, hay un potencial, digamos, habría un potencial, lo pongo todo entre interrogaciones, como decía el conferenciante anterior, estamos dando los primeros pasos de exploración geológica, imagínense los primeros pasos de exploración económica. Es decir, esto ya, si estamos hablando de 20 años en cuanto a la exploración geológica, pues imagínense la explotación económica del recurso, ¿no? Entonces, bueno, esto podría promover actividad económica en el sector primario, ¿no? La extracción minera se vincula al sector primario de la economía, ¿no? A la actividad del sector primario, pero también al sector secundario, si la transformación de esos recursos se produce en Canarias, pues eso evidentemente generaría actividad económica en el sector secundario, ¿no? Si ese recurso luego se usa para desarrollar industrias, por ejemplo, de renovables, comunicaciones, etcétera, etcétera, que es la principal aplicación de esos recursos, pues estaremos hablando de generar un sector también industrial, ¿no? Y también podría ser actividad para el sector servicios, ¿no? De alto valor añadido, ¿no? De I más D más I, si ahí se investiga y se generan innovaciones vinculadas al uso de esos recursos, ya sea los recursos directamente extraídos o las posteriores transformaciones, pues ahí se genera también un sector servicios muy interesante que es I más D más I, ¿no? Y con un potencial de exportación de esos productos, servicios intensivos en conocimiento y con la consecuente reducción del déficit comercial que veníamos hablando antes que tiene la economía canaria, como veíamos, que supone que tiene solo un 74% de tasa de cobertura, ¿no? De las exportaciones sobre las importaciones. Yo, insisto, pongo todo esto entre interrogaciones, ¿no? Que quede claro, porque, insisto, estamos hablando, haciendo prospectiva económica a partir de los primeros pasos de una exploración de ciencia básica, ¿no? Esto, evidentemente, hay que dejarlo claro, ¿no? El potencial de atracción sobre los dos grandes ámbitos de futuro, ¿no? Es evidente que las tecnologías de la información y la comunicación y las industrias de la sostenibilidad, a cualquiera que le preguntemos, vamos a coincidir en que estos son los dos grandes ejes que van a mover la economía del futuro. Si la economía del futuro o va por aquí o no va por ningún lado, es decir, o colapsamos, ¿no? O vamos por aquí o desaparecemos. Por tanto, es evidente, ¿no? Que todo lo que sea actividades vinculadas a ese tipo de desarrollos, ¿no? De TIC y de industrias de la sostenibilidad, pues, eso es… Estamos tocando el futuro, ¿no? Almacenamiento energético de energías renovables y empleo de calidad, evidentemente, ¿no? Hay un estudio muy interesante de analistas financieros internacionales en el que se habla del multiplicador verde, ¿no? En el sentido de que por cada euro invertido en este tipo de actividades vinculadas a la sostenibilidad, la economía genera tres euros en los tres años siguientes, ¿no? Por eso, digamos, la inversión en este tipo de actividades no solo es racional desde el punto de vista ecológico y de la sostenibilidad, sino también desde el punto de vista económico, ¿no? Hay un documento muy interesante, no sé si lo conocen, la Estrategia de Almacenamiento Energético del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que pone mucho énfasis, ¿no? En la necesidad de apostar por nuevas tecnologías para el almacenamiento energético, ¿no? Y ahí habla, pues, de la explotación sostenible de yacimientos de los más de 70 minerales y rocas que se pueden encontrar en el país y, en particular, del litio de las tierras raras, ¿no? Para, entre otras cosas, fabricar baterías para el vehículo eléctrico, la digitalización de la economía, ¿no? La digitalización de la economía, un poco conectado con esto, ¿no? Con lo que veníamos comentando, ¿no? Y se habla también en ese documento de la especial necesidad de los sistemas insulares aislados, ¿no? De buscar soluciones de almacenamiento más acuciantes, es algo más acuciante que, obviamente, en el territorio perinsular, ¿no? Bueno, pues, ahí se habla de generar mecanismos incentivadores para el despliegue del almacenamiento de sistemas insulares aislados y más de magia en zonas aisladas y de baja interconexión y utilizar el almacenamiento como fuente de desarrollo tecnológico-industrial, ¿no? Es evidente que estos elementos suenan, la música suena a todo esto de lo que venimos hablando del cambio de modelo necesario en Canarias, ¿no? En fin, el potencial geostratégico ya se ha hablado, ¿no? Es decir, esos riesgos que veíamos antes, ¿no? De la concentración del poder digital, es evidente que ese riesgo que cada vez es más, cada vez está más en la parte superior derecha de ese gráfico del World Economic Forum, al que hablábamos antes, cada vez es una variable más importante, ¿no? En el escenario económico internacional, ¿no? Y bueno, yo diría que importa el qué, pero también importa el cómo, ¿no? Y eso yo creo que es importante, es importante, vale, la redundancia, enfatizarlo, ¿no? Yo digo, huyamos de un nuevo monocultivo, es decir, no sustituyamos, no pensemos el futuro de la economía de Canarias como a ver qué monocultivo encontramos ahora, ¿no? Es decir, está claro que una economía sana, si buscamos una economía sana para nuestro futuro, creo que tiene que ser una economía diversificada, ¿no? En ese sentido, no busquemos una nueva cochinilla, un nuevo tomate, un nuevo plátano, un nuevo turismo, ¿no? Es decir, tenemos que buscar estabilizadores económicos que nos permitan crecer de manera orgánica y sana, ¿no? Y para eso creo que es importante la diversificación, insisto, de la economía. Pero no perdamos de vista que el turismo va a seguir siendo nuestra principal industria, yo creo que eso va a ser así, ¿no? Es decir, una cosa es diversificar, pero el turismo va a seguir siendo la principal industria, industria en el sentido económico de Canarias, ¿no? ¿Esto es incompatible? Pues no necesariamente, ¿no? Es decir, quizás todo lo contrario. Canarias puede ser un laboratorio de sostenibilidad, turismo científico. Lo que hablamos de la segmentación de los mercados, de la hipersegmentación de los mercados, cada vez hay más segmentos. El turista no es una persona homogénea, sino que son grupos, segmentos de turistas que buscan cosas distintas, cosas diferentes, ¿no? Y hay enoturismo, turistas que valoran la visita a bodegas para experimentar, pues bueno, el gusto por el vino, etcétera. Hay turismo rural, hay turismo científico, en fin, hay incluso turismo de vacunas, ¿no? Como ya muchos sabemos. En fin, hay que buscar nichos, ¿no? Nichos y esa es la clave, ¿no? No busquemos grandes soluciones homogéneas, ¿no? Esos, los tiempos, ni los actuales ni los futuros, van por ahí. Hay que buscar, creo, generación de encadenamientos hacia industrias transformadoras de baja intensidad e intensivas en conocimiento. Es decir, no, en cualquier caso, creo que el modelo no sería, nosotros somos, generamos industria extractiva y ahí se acaba el valor añadido. O sea, si vamos a ese modelo, creo que sería un error. Si tenemos que buscar formas en las que eso añada valor al conjunto de la economía y que haya encadenamientos hacia industrias con potencial y con valor añadido, a la I más D, por ejemplo, ¿no? Creación de tejido productivo propio y además con tamaño, con músculo, que cubra ese déficit que veíamos antes de la micro-nano-empresa. Creo que es una buena base que las universidades públicas estén al comienzo de la cadena, ¿no? Como en el, digamos, en el vagón, en el primer vagón de este posible desarrollo y también es clave, es decir, nuestro capital natural, nuestro recurso natural es nuestro principal activo, ¿no? Como decía Pepe Mangas en la conferencia anterior, la evaluación de los riesgos medioambientales de la posible explotación de estos recursos es imprescindible, obviamente, indispensable, ¿no? Y también, yo decía aquí, Pepe, me alegro de coincidir con Pepe Mangas, importa el qué, pero también el cuándo, ¿no? Es decir, en cualquier caso, estamos al comienzo del proceso, ¿no? Fase de ciencia básica. Él decía que estamos hablando de varias décadas. Yo decía, en fin, años o décadas, ¿no? Me alegra coincidir con él. Es decir, no pensemos que esto va a ser mañana ni va a ser pasado, ¿no? En economía hablamos de lo que se llama el valle de la muerte, ¿no? Es decir, de la ciencia básica hasta que el producto sale al mercado, la demanda se multiplica y llega a la rentabilidad, hemos de pasar lo que se llama el valle de la muerte, ¿no? La difícil etapa inicial y al principio de todo eso está la ciencia, ¿no? Y ahora mismo estamos en esa fase, en la fase de la ciencia, ¿no? Entonces, esto tiene que evolucionar, ¿no? Y luego, y con esto termino, importa el qué, importa el cómo, importa el cuándo, pero yo diría que importa sobre todo el para qué. Yo creo que si para algo debe servir, ¿no? Esta jornada, la reflexión que se está llevando a cabo, ¿no? Promovida por grupos de investigación como el que lidera Jorge, ¿no? Respecto a este posible recurso, ¿no? De las tierras raras, es para que nos dé la oportunidad de pensar en clave de qué futuro queremos para nuestra economía, para nuestra sociedad, para nuestra tierra, ¿no? Es decir, qué futuro queremos para las próximas generaciones, ¿no? Con esta posibilidad o con otras posibilidades, pero es una buena disculpa para pensar. Si pensamos, si nos sirve para pensar, creo que ese para qué, ¿no? merecerá la pena, ¿no? Y en clave de reorientar nuestros patrones culturales, ¿no? Nuestros niveles de confianza, es decir, este discurso, ¿no? De estamos alejados, no tenemos oportunidades, tienen que ayudarnos, que efectivamente tienen que ayudarnos, pero nosotros también tenemos oportunidades y podemos aprovecharlas, ¿no? Entonces, esa idea creo que es también importante ponerla sobre la mesa, ¿no? Tenemos que reorientarnos hacia la excelencia, hacia la formación, hacia la IMAX de Magí y en una palabra tenemos que mirar al futuro con confianza y construirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo la mejor forma de construir al cambio es no resignarse. Gracias. 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 Gracias.